En el día de ayer y en el marco de las tareas de investigación y rastrillaje que se estaban llevando a cabo en relación a la detención previa de los dos menores, a los pocos minutos y del momento donde se aprende a los menores, dos de los autores que huían, uno surge que se dirigiría en dirección a Villaguirre, motivo por la cual un móvil de esta dependencia logra divisarlo en inmediaciones de Ruta 226 y Calle Cuba de este medio que iba corriendo, por tal motivo comienza una pequeña persecución ingresando este sujeto a un domicilio de Calle Cuba al 1500. Bueno, en esas circunstancias el personal policial desciende del móvil, golpean a la puerta siendo atendido por esta persona, ya que tenía la misma ropa y se encontraba agitado, en primer momento no puede justificar desde dónde venía o qué es lo que estaba haciendo y entonces trasladado a esta dependencia. A posterior, el personal que había aprendido a los menores logra identificarlo como uno de los autores del hecho. Bien, esta última persona aprendida es mayor de edad, ¿qué nombre es la persona? Bueno, esta persona sí resulta ser al momento de su identificación, el mismo en primera instancia miente sobre sus datos filiatorios, tanto el nombre como el DNI, y a posterior se puede establecer que efectivamente resultaba ser mayor de edad, de 18 años de edad, y de nombre Velázquez Rodrigo. Según lo que se pudo establecer también, este menor ya, esta persona cuando resultaba ser menor tenía distintos hechos, ya sea en el ámbito de esta jurisdicción como en otra jurisdicción, motivo por el cual también el personal lo reconoce como que ya había tenido distintos episodios. ¿El momento en el que lo intercepta la policía, él tenía arma de fuego? Cuando se produce el operativo Cerrojo y se localiza a estas cuatro personas que fugaban del lugar del hecho, cuando detienen a dos de ellos y los dos restantes se dan a la fuga, en esa circunstancia estas personas se descartan del arma de fuego que había utilizado para cometer el atraco. ¿Cómo continúa el proceso de aquí en adelante? Bueno, esta persona en el día de la fecha fue trasladado al juzgado de menores donde prestó declaración y el magistrado de intervención ha dispuesto la detención del causante y siendo este alojado en seccional primera. ¿El agente del autoservicio ha tenido que reconocerlo? Por el momento no, esas son diligencias que llevará a cabo el juzgado de menor pronto. Gracias. 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 Gracias.